A las seis, la cita No te olvides de ir Tengo tantas cositas Que te quiero decir Y al caer de la tarde Cuando se oculta el sol Nos salga la noche Hablándonos de amor Te cubriré de besos Porque tú eres mi sol Te anullaré en mis brazos Como en los cuentos de amor Y las horas tranquilas Pasarán sin sentir Habrá de nuestra vida Una historia feliz Me miraré en tus ojos Hasta calmar mi ser No faltes a la ciudad Y al caer de la tarde Cuando se oculta el sol Cuando se oculta el sol Te anullaré en mis brazos Porque tú eres mi sol Una historia feliz Una historia feliz Me miraré en tus ojos Hasta calmar mi ser Hasta calmar mi ser Te anullaré en mis brazos Te anullaré en mis brazos Te anullaré en mis brazos